La música Con el último romántico del Perú ¡Freni Casquino! No te confundas, no te expliques Lloras como el llorador Por ser falsa y mentirosa No sufres como he sufrido Tu corazón voluble tienes Heriste mi corazón, montañaste a mi amor Por ser celosa y celosa Llorando te quedaras Heriste mi corazón, montañaste a mi amor A por ser tramposa y tramposa Sufriendo te quedarás Es para la corporación musical Viva, viva Cero santo, con tus celos enfermizos Estás matando nuestro amor Lloras como el llorador Por ser falsa y mentirosa Mas sufres como te he sufrido Tu corazón voluble tienes Heriste mi corazón, montañaste a mi amor No por ser celosa y celosa Llorando te quedaras Heriste mi corazón, montañaste a mi amor No por ser tramposa y tramposa Sufriendo te quedaras Y así cabronco Brinda, brinda tu cervecita Y saludcito, saludcito Heriste mi corazón, montañaste a mi amor Heriste mi corazón, montañaste a mi amor Mi amor, no por ser tramposa y tramposa Sufriendo te quedaras La mentira La mentira Tienen patas cortas Todos se saben esta vida Nada se puede cuidar por mucho tiempo Nada se puede cuidar por mucho tiempo Con esa La cerveza Esa vueltecita Otra vueltecita Como te gusta Como te gusta Como te gusta Como te gusta pues chiquita Tu eres El último romántico del Perú A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia Por la ausencia De su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son la gananera Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Agropecuaria Son la gananera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Estudios Estudios Con el respaldo Con el respaldo musical De los más míticos Del Perú Y grabando para Relinto Peruano Producciones Así, así Así, así Hoy he marchado Dejarte sola Me acostando Me acostando llanto Por el error de haberte querido Dejarte sola Dejarte sola Me acostando llanto Por el error de haberte querido Mis ilusiones Mis ilusiones Las regaste todas Por el camino De tu indiferencia Mis ilusiones Las regaste todas Por el camino De tu indiferencia Te valoraste Por tus sentimientos Y tu amor No ha sido sincero Me valoraste Por tus sentimientos Y tu amor No ha sido sincero Guacayas 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 Ahora que todo ha pasado, ya no quiero más, amores Ahora que todo ha pasado, ya no juegues más, ingrata Ya no juegues más, ingrata Ahora que todo ha pasado, ya no quiero más, amores Ahora que todo ha pasado, ya no juegues más, ingrata Ya no juegues más, ingrata Para ti mamá, Victoria Alata Asana Siempre por nuestra tierra, Bupina, Calazuca Distrito de Ituata Y para toda la gente linda, de Carabaya ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Para las minas de Corimayo Buenavista, Vicuña, Valencia, Santa Teresa Y para Playa Trémol de Oro Corazón de Oro ¡Qué bonito, qué bonito! Se goce y se baila ¡Padre Tamás! ¡Selgio Atamani! ¡Víctor Salónzano! ¡Siempre Mañaneros de Coaza! ¡Arriba Juliaca, Juliaca ¡Si es verdad, no te equivoques! ¡Se acabó la búsqueda! ¡El Perú ya lo encontró! ¡Aquí está! ¡Cristian Castro! ¡Grabando Panaventura Producciones ¡Y son joyas y producciones! Teco Corazón Terco Corazón Deja de Llorar Terco Corazón Deja de Sufrir Se ella quiere irse, se quiere alejarse, se ella ya nos dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez Se ella quiere irse, se quiere alejarse, se ella ya nos dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez, que se vaya de una vez ¡Así canta y encanta! ¡Florián Sánchez Pucelano! Con cariño para ti ¡Así llega desde Huaricaya, salva, bajar de Huayacucho! ¡Urujubi, jazabi, parichante, huachachai! ¡Má nasa con gancho, yo apiaco tu maita! ¡Má nasa con gancho, yo apiaco tu maita! ¡Yo apiaco tu maita! ¡Chaina manú jamás, mano jajan hecho! ¡Cai na manú jamás, mano jajan hecho! ¡Sepiembre, fiesta, fue a gancho tu maita! ¡Así, así! ¡Ese chingli, Ibárusito Gutiérrez, el queño del chingli! ¡Chaina manú jamás, paso, mano jajan hecho! Chay en la maño, japa, sabranaña, funja, ya mechó A gusto, chayada, moten, muñe, ajacha, tumaitá Si tiemble, chayada, moten, jazora, ajacha, tumaitá Muñe, ajacha, tumaitá Somos los fieles del Chimaycha Tu taja apurini, muñe, ajacha, raikulyam Tu taja apasiani, sura, ajacha, raikulyam Apure juica, muñe, ajacha, raikulyam Apure juica, muñe, ajacha, raikulyam Sura, chamanta, ajacha, raikulyam Muñe, chamanta, ajacha, raikulyam Lebe, tu machay, guichay, muñe, ajacha, ta Toma, chayi, gusuarna Tu fuesai, gusun, chay Chas, 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 chas Eñe, ño Floriancjuste Sånce Katzikančo ma traguiki, katzikančo ma haiki Katzikančo ma traguiki, katzikančo ma haiki ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se voy a huerto a estrellar, se voy a huerto a estrellar Llegamos a mis ganchos Juan Capi Tuzita Alcameita Caramba Piquita querido Llego a Manquiquia Llegamos a Chuchi Pomabamba Cancha cancha Chacoya Uchuy Uchuy Quilmirata Totos Veracruz Juanu Pampa Dios Piazza Chacobamba Totos Pampa Esto es Chibailo Chico Paesados Avanzamos Avanzamos Con producciones Jun Jairo Y Estudios Castillo Récord Música Aquí está El Romántico del Sur Chibolito Solterito De corazón sincero Cristian Castro ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Con el Requinto Nacional de Don Iguamali Música Música ¿Cuántas veces yo te he dicho? Música Si me borracho me hace daño me estoy tomando para suplicar por un amor que te ama Música Si ya no quieres perdonarme de seguro te hace mucho daño será mejor que me vaya Música Música La Delicia del Requinto y lo va a ser que vengan los aplausos y siempre acompañado en el marco musical Música Los Maravillosos del Perú Música 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 Adelante Rosalba Música Aquí no está tu público que te quiere y te aclama Música Gracias Perú querido Música Y aquí te cantamos en esta noche Música 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 A veces en la vida, para ser felices, siempre es bueno tomar una cervecita con los seres más queridos, si o no Arriba los mineros, los más valientes, salud salud, huida a Guamaní, por charco, con disurio Ronda y Llewa, pásame esa cervecita, arriba los chococitos, y las palmas, arriba, y los brazos, arriba Así se goza con nuestro requinto, ponte a bailar, ponte a gozar, ponte a bailar, ponte a gozar Que esto está bien bueno, pero que que rico, chicas lo cantamos Cervecita voy a tomar, salud, una buena vida, con las alegrías Cervecita voy a beber, salud salud, con la felicidad, bonita y autista Cervecita voy a beber, por la felicidad, con mis amigos Hasta el amanecer, hasta el amanecer Y esa bendecita, y esa bendecita Para Marcia Benarente Mérida Picha En la blanca ciudad de Arequipa Y así gozamos Con esta bonita música Con mis amigos mineros Voy a tomar Hasta el amanecer Unita más, unita más Y con mis amigos chocones Voy a brindar Hasta el amanecer Y hasta el amanecer Las palmas arriba Muévete así Las palmas arriba Muévete así Las palmas arriba Muévelo así Son los maravillosos del Perú De Oscar Lazarte No te invoques Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Y llegaron las solteritas con su cervecita Ese pasito Rosalba Guillén Esa vueltecita Vamos Giovanni Lazarte Guillén Eso es A los mineros de Secucha Para mis amigos mineros Es Rinconera Salud, salud, salud Sí, mete lleno Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo Así ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Oché! ¡Pero qué bonito se baila! Salud, mis amigos En todo el Perú ¡Es la nueva era del requinto! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Así! ¡Ahora sí, mujeres con la palosa arriba! ¡Hombres y mujeres con la palosa arriba! ¡Hombres y mujeres con la palosa arriba! ¿Con esa las mujeres solteras? ¡Arriba! ¡Arriba Jaias Pocchio! ¡Pumararco! ¡Paco Bamba! ¡Anda baila! ¡Agui Nació! ¡El nuevo triunfador! ¡El chelero más chelero! ¡El romántico del sur! ¡Cristian Castro! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Linda paisanita, ¿qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita, ¿qué tienes? ¡China, chapa, chichay, chul y hasta el chisme! ¡Flurión Sánchez, su delano! ¡Lez de Huarca y Azalwa, bajar tu Ayacucho! ¡Con cariño mayor aprecio! ¡Juanan de Pai, verde la jichay! ¡Juanan de Pai, verde la jichay! ¡Mainayara, jamja callaranque! ¡Mainayara, jamja callaranque! ¡Jamja callaranque! ¡Juanan de Pai, verde la jichay! ¡Eso sí! ¡Vamos! Miguel Quispe, canche y esposa ¡Felianza, cuando huarca ya! ¡Urjo, jazza, mascamos Pai, paz! ¡Urjo, jazza, mascamos Pai, paz! ¡Pero, manaya, janta, tarique, chum! ¡Pero, manaya, janta, tarique, chum! ¡Janta, tarique, chum! ¡Suscríbete! 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 ¡Así es el chinglili! ¡Viva Cinto Gutiérrez! ¡El genio del chinglili! ¡Dale, dale, dale nomás! ¡Dale, dale, dale nomás! ¡Qué rico! ¡Ese rechinto albino! ¡Valbina! ¡Esa segunda guitarra! ¡Refuelto del ano! ¡El bajo! ¡Aguelucho guagati! ¡Somos los fieles del Chibarcha! ¡Que te quede claro pues, hombre! ¡Y para huantar, raliada, licas! ¡Mi esposa, Borgera Paz! ¡Reina, llange! ¡Cancho! ¡Mi esposo, por tu gato, ardeada, pudito, tomaca! ¡Y para mi papá, el logio, Celana Aguilar! ¡Y esposa, Olga Vargas! ¡Guarga y a corazón! ¡Dani Huamaghi! ¡En el rechinto! ¡Y aquí está, el joven cantautora polimeño! ¡Gristian Castro! ¡Él es! ¡El romántico del sur! ¡De la linda tierra! ¡De Mararco! ¡Cayastachón! ¡Andaguayla! ¡Qué linda palomita! ¡Ah, por qué te marchaste! ¡Cosqueñita de mi vida! ¡¿Por qué me trataste así? ¡Sabiendo que ya eres mala! ¡Ay, yo me enamoré de ti! ¡Sí! ¡Ahora estás pagando, caroma, sorviendo por tu traición! ¡Sólidos! ¡Seguros! ¡Y siempre sinceros! ¡Los cariñosos del regípto! ¡Y el romántico del sur! ¡Cristian Castro! ¡Grabando con la producción de musicales! ¡Jun Jairo! ¡Y en el estudio de grabaciones número uno! ¡Castilla Record! ¡Ajá! ¡Conend chicas! ¡Cantando, bailando, me voy despidiendo! ¡Adiós! ¡Tierra linda, lágrima de los corazones! Camilo, hija, ya es poco yo, tú serás testigo Y ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Y ocultar mis pequeñazas de los que preguntan ¡Con bastante sentimiento! ¡Con el corazón y la mano! ¡Cristian Castro! ¡Le canta a todos los sufridos así como yo! ¡Para ti también, Rubén Castillo! ¡Así es la vida, así es la vida! ¡Ya no sufras, Dani! ¡Dani va a partir! ¡Toca, hermano, pero sin llorar! ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir que si tú no estás a mi lado? Prefiero haberme muerto antes de conocerte ¡Imagre también! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video